¿Qué onda, Rosita? Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, mi compañero Isio. ¿Qué onda? ¿Qué dice toda la raza? Aquí andamos en el programa de mi comadre Dulce. Y con esto, ¡comenzamos! La Dulce Verdad La Dulce Verdad ¿Qué onda, Rosita? Oigan, pues bienvenidos a este primer programa del año. Por fin llegó el 2023. Vamos a ver qué nos depara este año. Y pues bueno, hoy tengo un invitado, invitadaso acá, mi compañero Isio, que viene el día de hoy a presentarnos su nuevo álbum. Sí, la nueva canción Sensaciones. Estamos estrenando, está recién calientita todavía. Así, calientita. Oye, y pues vamos también a tratar otros temas, como siempre, ya saben que siempre andamos tratando de quemar, de qué, de quemar, de qué, de tratar de cagar el palo. Y ahorita vamos a hablar de los propósitos. Los pinches propósitos de año nuevo que siempre nos hacemos y no cumplimos. Bueno, yo sí, yo trato de hacer mi propósito y yo sí me meto en el compromiso de hacerlo. Y pues bueno, yo no sé qué propósitos te hagas pues. Hacerme güey nomás. No, no, ya, que ya no me deje la novia, compadre. No, 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 no. Ustedes saben por qué se hizo rapero? Porque, o sea, definitivamente le ha ido super mal en el amor. Siempre le ponen los cuernos, siempre le... Siempre me dejan. Siempre te dejan. ¿No te has preguntado por qué te dejan? No sé, pero no sé. Bueno, a mí me dijeron porque la tenía chiquita. Yo no sé. ¿Quién sabe? Bueno, lo que me dijeron, de que no mames, o sea, no mames. Pero quiero bonito, quiero acá, les hago canciones a las morras, acá. O sea, la tienes así, pero sabes querer. Sí, sí. Sabe querer el muchacho. Hay para las que estén interesadas. No hay pedo con que la tenga así. Dice que él sabe querer bonito. Pero a veces eso no es suficiente, güey. Sí, ya sé nada. Digo, he perdido, comiste duvalín o algo. De acá, no, comía piña. He perdido. Bueno, me doy un colegue. Dice que después anda como los gatos acá. O como si hubieras comido un mango, ¿no? Acá quitándote los chalitos de aquí. Y, oigan, pues, bueno, propósitos de año nuevo. Siempre, siempre estamos con que no. Ahora sí me voy a poner a dieta. Este, que, por cierto, no se fijen mucho en los tres kilos que aumente. O sea, ya ahora en enero los bajo, los bajo, porque los bajo y bajo hasta más. Entonces, ese es uno de los propósitos comunes, güey. El de voy a bajar de peso. Ahora sí me voy a meter al gym. Ya no deber la copel. Ya voy a pagar mis deudas de copel. Ya no voy a estar en buro de crédito. Ya no voy a ser tan zorra. Porque tengo unas amigas. ¿Qué hijo de su puta madre? Eh, pues, presenta las manos. Van, ¿ya las conoces? Ah, ya, ya. ¿Ya te llevaste dos, tres, cabrón? Eres, cabrón. Ay, anda, ¿qué más nada? Oye, oye, ya no voy a ser tan putilla. Uno pedo, como quiera. Te rasca la colilla y ya andas de facilota. Pero bueno, ¿y qué más, qué más? Ya no presenta, eso es propósito para ti. Ya no presentar tus contactos chidos a las mustias. Ya no voy a presentar mis contactos chidos a ningún amigo. Porque nada más me hacen quedar mal. Y luego salgo yo debiéndola y pues al chile no. Yo ya no voy a meter las manos al fuego por nadie. La racita sí. Ya me quedó claro que amigos, amigos no hay. O sea, hay bien contados, pero amigos no hay. Entonces ya mejor ni las manos al fuego. Oye, perdón que te interrumpa, pero... Falta alguien. Falta alguien. ¿Quién crees que falta aquí? Pinche tepo, güey. Le dije, vente, vente, temprano. Pinche tepo. Siempre llega tarde ese pinche marihuana. Qué bien gorda lo vio. Siempre, siempre llega tarde. Estaba en la tarde el güey. ¿Sabes qué? Déjame le marco de voladilla por teléfono. Está drogándose el güey en la esquina. No, porque siempre le estoy... A ver, déjame le marco. Déjame le marco ahí tantillo. Pinche tepo. Siempre llega tarde. Porque no sé dónde fregados está, güey. Tiene que estar aquí antes. Ahí estoy. Está sonando ya. A ver si me contesta el pendejo. Quítate, güey. Quítate, baboso. Puta madre, cómo me cago en tráfico, güey. Tú vas a ver si no te vas ahorita por las botadas y todo ese pedo, güey. Qué chingado se le ocurre estontear, puta madre. Mueve, mueve. Mueve, tu pendejo. Ah, que la virga. Mames y mueve. Hice calorón, güey. Estamos en pleno diciembre. No te pases de ñosca. Mira, y lo que está marcando. Bueno. Sí, qué pedo. No, puede que lleva para allá, güey. Pero no estoy aquí en el tráfico. Dije... Te dije que te vinieras temprano. ¿Por qué? Ya, necesitas estar aquí. Ah, no, pero ya voy para allá, güey. Ahorita caigo. ¿En cuánto llegas? No, me aguanten, aguanten. Ahorita caigo, ahorita caigo. Vente de pedo porque tenemos que ir a invitado. ¿Ya está? No, de puta madre. Güey, vente, pendejo. Ay, que la virga. No, güey, es por demás con esto, güey. Cuando no se inventa que chocó, se inventa que lo detuvieron, que están en el Alamey, que no sé qué. O sea, no, no, no. Es imposible. Chetepo, le vale queso. Le vale, güey. Da la responsabilidad. Ojalá y el propósito de él de este 2023 sea, una, ser puntual. Dos, ya no robar. Tres, dejar de ser tan cricoso, güey. Y no sé, güey, dejar de empeñar los pinches celulares, güey. No, porque está cañón, está cañón el tepo. Pero bueno, ojalá ya no se tarde en llegar y ya entre, pues ya que se venga rápido, güey, porque no, es un lío con él. De hecho, a ver si, creo que por allá se oye ruido, por ahí va a ver si ya viene llegando. El pinche tepo. Pero, pues bueno, güey, ojalá. Estamos hablando del tepo y de la dulce guabi. Esta vez debe comenzar el tepo y de la bandita que la sigue cotoreando. Estaba mucho tepo, güey. Oye, es que ya estaba aquí abajo, nomás que no encontraba cajón en el estacionamiento, güey. Güey, ¿tú ni tienes cajón? ¿A poco no? No. No, hombre, no me digas eso. Oye, con razón, con razón batallé tanto, güey. Oye, es que luego también aparte me encontré, casi me encontré, casi atropellaba ahí, perdón por tener la verga tan en la boca. Sí, güey. Me encontré ahí un caguamón, casi lo atropello, güey, en el camino. ¿Cómo que un caguamón? Sí, estaba así en medio de la caída y yo dije, no, hombre, no. Por poco lo atropello y yo dije, ese pedo no, hay que preservar la vida de todos, entonces que lo agarro y que me lo pongo a pistear ahí en corto. Ay, mira, qué sufriría. Oye, tepo, pues, ¿cómo ves? Ahora tenemos invitado. No mames. Ya no, güey. No es cierto. No. ¿Qué? No. No, no lo conozco, no lo conozco. No lo conozco. Oye, de ti no, yo pensé que era el Neira, güey, y apenas te iba a decir, a mí se me hace que se fue a la playa, cabrón. Por eso no mandó los videos ni las notas, porque ya viene más moreno. Ya, ya, mira. A ver, ¿qué es el tantito la gorra, güey? Ahí está. Ah, ya se, ya se, ya se, ya se destiñó el pelo. Ya se destiñó el pelo. Ya se destiñó. Y ya viene vestido un poquito más decente. Claro, ¿verdad? Sí, yo dije, yo dije, no mames, hasta que el Neira se reafirmó, yo creo que fue a las iglesias estas de cambio. Para de sufrir. Cristo vive. Para de sufrir. Sí, claro. Para de sufrir, hermano. No, qué padre. Oye, vengo con todo el flow, vengo con la, perdón, iba a decir una palabra que no, porque ya, ya Facebook, oye, ¿qué crees, güey? Que Facebook ya me dijo que valgo madre la monetización, me la quitó, me suspendió dos cuentas. Güey, ¿cómo no? Me quitó a los OnlyFans. No, 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 no. ¿Cómo no, sis? Te la paso diciendo más alería. Porque me la paso diciendo la palabra verga. Entonces, verga es una palabra que ya no voy a decir a la verga, porque luego el verga de Facebook me censura a la verga. Bueno, entonces, para evitar, claro, para evitar decir verga, voy a utilizar otra palabra, ¿no? Voy a utilizar la palabra. Escúchate. Plátano. Voy a utilizar la palabra plátano, entonces, pues, para que estén enterados, ¿no? Ya está. Oye, estábamos hablando, güey. Ajá. Propósitos de año nuevo. Ya estamos en el 2023, por favor, dime que vas a cambiar y vas a ser puntual, güey. Por favor. No creo. Oye, es que yo siempre estoy puntual, güey, pero, pues, es que por razones o azales de la vida, güey, pues, de repente uno, pues, no puede ser puntual, güey, por más que quieras, güey. Güey, es que nada te cuesta agarrarte tu tiempecito, güey. Bueno, no, ya, es por demás. ¿Para qué te digo así? Con él está igual, güey. No, no viene aquel, ya, mínimo llegó tarde, pero llegó. Oye, no, para mí se me hace que en el 2023 Deira sí cambió mucho, ¿eh? Deira sí cambió de plano, quién sabe. Oye, porque hoy llego más temprano que yo, güey. Sí, no, desde las 10 de la mañana estoy aquí. Definitivamente. Oye, ¿sabes qué tipo de música toca este güey? No, no, de hecho apenas te iba a preguntar ¿Quié eres este güey? Hola. Ya me estaba preocupando, güey. Pues, de hecho, yo tampoco sé, pero... Oye, oye, que podía rellenar el programa, güey. Otras veces lo había visto vendiendo chicles aquí en el crucero de abajo. Ah, sí. Pero no sé si es el mismo güey. Sí, también lava los carros aquí en el HD. También, ¿verdad? Voy los jueves con camisa roja en el HD, aquí el de Berto Lobo. Qué padre, qué padre. Porque se anda consiguiendo una mierda de la de Valle. No, no, no. Oye, preséntamelo, ¿quién es? ¿Qué hace o qué rollo? Es Isio, así se llama. Isio. ¿Cómo es el nombre que se pone? ¿Isio? Isio. Así como la configuración de la cámara, ¿no? ¿Eh? Como la configuración de la cámara. No, se llama Isio, güey. Ah, ándale, ándale. Mira, ahí está sonando ahí como que... A ver. Como que ahí va sonando su rola. Dice él que es rapero, güey, que se va a lanzar, que está lanzando esta canción. No, no te lances, perro, no. Mira, hay muchas otras formas de solucionar las cosas. No te lances, güey. No, no te lances, en serio. El amor, música, güey. Ok, ok, ok. Yo pensé que ya se quería matar. Yo dije, a lo mejor por eso se está haciendo rapero. No, me presento. Me llamo Isio, soy rapero, productor regiomontano. Acabamos de lanzar la rolita de Sensaciones, ahí para que la guachen. Compártanle, den like. Pues nada, aquí vengo a hablar con mi comadre Dulce de la canción, de lo que anduvimos haciendo por allá, de qué lado. Oye, esa canción, qué pedo. Ahí te vemos así como que la canción habla de desamor. Sí, es una canción de desamor. Es una canción que compuse. Pero la compusiste a raíz de que tu exnovia, aquí es la dulce verdad. A mí no dale mal. A mí no viene a meter, chale. Viniste, te jodiste. Aquí es la dulce verdad. No, pues sí, como todos. Pero, ¿por qué la decepción? ¿Por qué? Porque te dejaron, te pintaron el cuerno. A mí me dijeron que era por el motivo de que la tenías bien chiquilla, güey. No, no, no. Y ya, no, que el tamaño no importa. La vieja creía que por estar alto tú, dijo, no, hombre, me voy a llevar un pinche paquetón. Y nada, güey. Ahí la morra sí se ve muy chiquilla, ¿eh? ¿Por cuántos años tiene? No, ahí es mi comadre Pati, es una locutora aquí en Monterrey, también le da la producción y todo ese rollo. Le mando un saludito a SoyPatyPaty, ahí anda, es la morra. A ver, si me pasas en el Instagram, mira, ahí se ve con madre esa toma. Sí, 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 ahí es mi comadre Pati, fue la que me apoyó ahí en el video. Ay, qué rico. Pues nada. No, hombre, mira, rebota contigo. Le invito a mi comadre. Y luego, la canción surge por un desamor. Sí, sí, sí. ¿Por qué te cortaron, güey? Aquí está la historia, güey. No, va a contar la historia. No, es una canción que ya tiene, esa letra tiene más de un año, tiene como año y medio. Y, pues, sí, fue un momento acá triste en el que estaba. La compuse y como me gustó mucho la letra, el sentimiento que expresó en ese momento. Ahí la tenía guardada. No llores, bebé, no llores. Monta la cámara, bebé, monta la cámara. Este, la tenía ahí. Sin Yolanda, sin Yolanda. No, no, no. La letra la tenía ahí guardada. Entonces, en lo que fui, pues, aprendiendo de música, de rap, de grabar, de todo eso, fue, pues, con el tiempo dije, ah, pues, ahí tengo esa letra, pues, vamos a sacarla y, pues, ya. Oye, la raza no sabe ni quién verga soy. Ni quién verga soy, va. Ay, chile, güey. Oye. Dile a la raza de dónde saliste, güey. De una croaca, de la picha cantarilla. De dónde saliste, güey. No, pues, soy productor, este, ya tenemos ahí varios tiempecillos, este, haciendo, pues, contenido. Y ya, pues, de la producción nos movimos acá a la música, pues, algo que me gusta. ¿Con quién estás produciendo? Con el compadrito Cristian Mesa, que le mando un saludo ahí en Duimus. Ahí estuimos trabajando un ratillo con él. También estuimos trabajando en Unimusic. Oye, y así sí te pagamos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, aquí no vamos a quemar gente. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, así lo vamos a hacer, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Facebook me desmonetiza si digo lo que digo, ¡Ja, ja, ja, ja! No, ahí estuvimos un ratillo trabajando, aprendiendo de aquel lado, con el compadre El Príncipe del Barrio. Este, y ya nos movimos a hacer este rollo de la música. Este, pero no, fue un bonito proceso, una bonita etapa. También estuve trabajando con Manuel Herrera Maldonado en el estudio Unimusic, uno de los estudios de Monterrey que tiene Grammys. Entonces, fue como que ahí nació también mi inspiración de Kaira, pues... Yo quiero uno de estos, sí, sí, sí. A mí de esos no me pican. A mí de esos no me pican. Es correcto. Sí, entonces, estuvimos trabajando, haciendo varias cosillas. También le mando saludos a mi camarada Roberto Villalobos, que estoy representando aquí, Dead Sun Monterrey. Se la pasa... Saludos a toda la banda. Yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la FOMI, TENU, 21, a la Consti, a la Consti. A la Locota, a la Brittany y a la Kimberly también, que me están viendo. Un saludo a los muñecos de la Florida. ¡Ay, cosita! Oiga, ¿lo decimos? No, todavía no. Ah, esto se está subiendo a los cinco, cabrón. Oye, porque mi ruca ve el programa y se va a enojar si sabe que hago chistes, ¿eh? Porque ahorita trae la hormona muy gacha. Es por la fecha de Navidad. Luego ya viene una noticia muy fuerte, muy fuerte. Por lo pronto, quiero que el público aquí nos dé un aplauso para el invitado del día de hoy. Tenemos un chingo de público. ¡Hola, güey! ¡Vale, échale! El morrillo, el morrillo allá de este lado. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan? La Florida, somos de la Florida. ¿De la Florida? ¿Ah, vienen contigo? Sí, sí, sí. ¿Son hermanos? Pues casi, casi. Es como mi hijo el güey. ¿Son cristianos? No, yo soy Messi. Maradona, yo soy Maradona. No, se pasan de verga. No, qué bonito el día de hoy tener el público aquí. Oye. Y más tener un invitado como el, ¿cómo se llama? El Isio. El Isio, ándale. Hombre, qué padre, qué padre. Oye, dice él. ¿Qué dice? Me estaba preguntando que si tú también sabías rapear, güey. Hombre, cagado de risa, hombre. Mira, ponme una pinche base. Ponmele ahí una pinche improvisación para que veas la rima que te aviento, hombre. A ver, vamos a ver. Eso es cierto, güey. Avientame la producción. A ver, porque yo al chile le digo no. A ver. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. ¿Tú qué, güey? Yo, espera, espera. Yo, yo, yo. Yo. Sabes que el tempo entra sin retraso. La Dulce ya tiene como tres meses de embarazo. El tempo rapeando es el número uno. A ver si cuando la Dulce tenga perritos me regala uno. ¡Uh! ¡Uno! ¡Uno! A ver, el tempo. No, ando muy alzadito, ando muy alzadito. Súbele, el beat, súbele. A ver, a ver, a ver, la reta. A ver, el beat, el beat. Súbele, 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 súbele. Súbele, súbele. Ah. 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 Ok. Vengo improvisando el tempo, no vale para pura verga. Llego al programa y aquí me voy a adueñar de la situación. Aquí el señor es la copia barata del Sepi Boy. ¡Ah! ¡Ah! Ah. Echale. ¡Uh! No. Quiere guerra, quiere guerra. J de fuertes de clave. No, 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 no. ¿Qué onda, tempo? No te dejes, güey. No te dejes, güey. No te dejes. Tiene razón, tiene razón. Súbele, súbeme la pista, la pista, súbelela. Yo, 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 yo. Entra el tempo un poco agresivo. El Neira parece que ya no pagó los recibos. Entra el tempo y no se ataga porque trae toda la ñonga de fuera para ponértela en la cara. Ah, ok, ok. Hablas de tu mayate, no está. Se apareció papá en tu casa. En tu casa me vengo a adueñarte. Pues ya no vengas acá porque no traes nada en el morral. Ya. Ah, qué onda, qué onda. Eh, miñaco, vente, vente, me apuntó. Qué onda, qué onda. Yo, 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 yo. Yo, en tu casa, tu casa tiene el techo blanco. Techo. Y yo te lo echo, pero en la espalda para que le hagas camacho. Yo, 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 yo. Yo improviso bien al tiro. Me dicen el tempo porque tengo el pito chico. No, 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 no. Ese es él, güey. El pito chico es él. Ay, perdón, es que me cagué. La cagué, manda. No, aquí no es, aquí no es. No, ahora échale, tú, tú. Yo no sé improvisar. Otra vez, sí, sí, sí. Ahí va, otra vez. Va de nuevo, va de nuevo. Yo, yo, yo. Yo el tempo, el tempo te improviso. Este, vengo sin aviso porque el camión me dejó allá por San Isidro. Ya no traía ferias para pagarle y por eso me vine a la raíz. Te cagas, cagas, cagas. Eso es nada, pito. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos a hablar de chismos mejor, güey. Estamos chismos. Al chismos. Me apañó, me apañó. Ni traigo el morro, ni traigo el morro, la neta. Oye, pues mejor vamos a cambiar de tema. Digo, ya le dimos el gol acá a mi compañero, pero vamos a cambiar un poquito el tema con los propósitos de niño nuevo que les estaba diciendo. Qué chido. Que mucha gente se pone los propósitos de que voy a ir. ¿Qué propósito te vas a poner tú? Porque ahí de que voy a ir al gimnasio, me voy a poner a dieta. Ahora sí ya no voy a ser tan tan puto. Ahora sí no voy a ser tan tan golfo. Ya no me voy a chingar a la secretaria. Ya no me voy a chingar a las amigas de mi novia. Sí. Porque, ah, qué hijos. Oye, ya cuando vayas al tío, ya no me voy a andar con... No, 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 cállate, güey. Ya no puedes, ya no puedes. Sí, no, no, no. Ya no puedes. Oye, no, yo creo que como propósito de año nuevo, pues... Yo creo que va a ser juntar una feria para quitarme las ladillas que traigo. Ay, no, qué horror. Y a lo mejor ponerme las perlas, ya para que no se vea tan feo. Para que las camuflaques, güey. Claro. Y no se vea como que traías la verga llena de granitos. Sí, no, no, no. Que parezcan perlitas. Sí, sí, sí. Me parece correcto. Así es padre conseguir un jale ya estable. Ya un poco más acá. Porque vamos a ser honestos. O sea, este jale, pues sí está bien perro y todo, güey. Pero eso de andar pidiendo en los cruceros no está chido, la neta. Ya me... Ah, no. No, no, ese jale no es, ¿verdad? Ese no es. Ah, tiene razón. No, es que eso de andar vendiendo mugrero, pues ya no... O sea, sí está padre, pero ya no... No, no, no. Tampoco lo puedes decir que no. Aquí, aquí, ¿qué hacemos? No, güey, aquí estamos grabando el problema, güey. La don de verdad tiene razón, perdóname. Es que me acabo de meter un cuadro ahorita que... Por eso traes el hocico así, güey. Sí, claro. Claro, claro. Mira, enfócame, enfócame el hocico, taca. Se te ve nada más así, güey, la pinche de saliva toda pastosa. Donde se te está sacando el hocico. Mírame, mírame, enfócame, enfócame. Así, míralo. Ay, cabrón. Sí, güey, se te va a ver la pinche. Se ando bien chueco, se ando bien chueco, la neta. Yo no sé qué chicas me dieron. A mí se me hace que era pura, porque hay veces que me dan puro talco para patas, ¿eh? La neta y me la venden bien cara. Pero ahora sí, no mames, patean como burro esa madre, ¿eh? Ando hasta la chinga. Bueno, no, no es cierto, no se tienen por qué enterar. Pero sí, mira, mis propósitos son esos para Año Nuevo. Este, también ver crecer más a mis amigos en general, porque si ellos crecen, yo crezco. Este, y pues bueno, ya dejándose mamadas, pues, de salud. Salud más que nada para todos los míos. Salud más, este, para, para la personita que se viene, ca, 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 ca. Ay, cotita. Ay, ca, 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 ca. Mucha salud para todos mis amigos, para mi familia, para los míos. Este, y pues mucho gale, la neta, mucho gale, que nos salgan. Esperemos que este dos mil veintitrés, ahora sí, haya más trabajo para todos. Y, pues bueno, también los propósitos que te vayas a hacer que los cumplas. Yo digo que este año es nuestro año, Tepo. Sí, yo creo. Algo, algo me dice que este año es nuestro. Oye, eso, eso, contemplando que no se venga otra vez la chingada pandemia de esa culera, porque otra vez, ya no tomamos el tema, el programa pasado, ya está pidiendo cubrebocas y la verga. Espero que esta variante no salgan con una mamada de que nos va a salir sangre por los ojos y vamos a sacar pus por los oídos o una mamada así, porque nos va a llevar la verga entonces a todos, ahora sí. Pero esperemos que no se venga nada fuerte de esa chingadera, que todo bien, que ya dejen de estar tragando mamadas. O sea, está bien que te guste la verga, pero que la agarres como chicle, tampoco no te pases de verga, porque luego por eso salen ese tipo de enfermedades. Oye, cabrona, te estoy diciendo, te estoy dice y dice. Está bien que seas puta, pero tampoco no te vas a llevar. Oye, con dos así a la verga, con dos, no me metieras a la verga, te va a llevar la chingada. Ya, 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 te voy a poner tratamiento, güey, si se quita el... No, tú ya no se quita, es una pinche chichota así, güey, si, güey, es una garrapatota así, güey, no mames, cómo se va a quitar, güey. No, pues Paquín te manda a andar metiendo con la britán y con la otra, güey, no, no, no. Bueno, ya, 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 tiene los dos. Te lo juro que yo por más que quiero reformarlo y de tepo, no seas tan pinche caliente, güey, no, este vato no respeta nada. Siempre que nos vamos a gira, siempre está viendo a ver qué morritos quiero. Es que la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Pero debes de prenderme a mí, que yo soy asexual. Ay, ¿qué es eso? Que se pica el novio sola. No, 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 que no tengo novio porque no, no, no me gusta, ya, ya estoy hasta aquí. Ya entendí, ¿te gusta la tijera? No, tampoco, o sea, no, pues de que no, ya, ya, cerré toda la fábrica. Ah, no, eso es la edad, Dulce, eso es la edad. No, vamos, ya no tengo ganas de batallar, güey, entonces dije, ay, no, ya, ya. Pues dan los de la adopción, Dulce, pues no hay pedo. Oye, pues es que ya, uno batalla porque quiere. No, voy a andarme un tiempecito yo creo que sola. Ah, bueno. ¿Qué, qué, 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 qué. No quiero andar batallando, güey, porque son puras pinches chingaderas con todo. Sí, sí, para qué quiero que me estén viendo la cara, o sea, eso es lo peor del caso. Sí, no, yo tampoco. No es cierto, no es cierto. No, 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 yo siempre, yo siempre. Oye, pero no, la neta, la neta, sí, yo también siento que en los mil veintitrés hay que ponerle condón porque se viene, ¿eh? Se viene recargado Se viene, mira, así Así, para cargarle aquí así En las palas de Camacho, así Y viene acá explosiva Claro, claro, como manguera así de bombero Yo quisiera Que este 2023 nos vaya Súper bien a todos, a todos mis compañeros Esperamos tener más Colaboraciones, güey, con otros compañeros Otros compañeros Que son influencer y los que se creen influencer Claro, oye Ahorita tocamos ese tema, ahorita tocamos ese tema De los influencers, porque sí está muy cabrón Pero tienes razón en eso de las colaboraciones A mí me gustaría hacer una colaboración Con Mia Marín Yo creo que estaría bueno hacer eso Yo también quisiera, a ver En 2023, ¿con quién nos gustaría hacer colaboraciones? Empiezo yo, con Mia Marín, Alex Marín O sea, pero sin video de por medio O sea, pura colaboración ¿Quién más? Con alguien de los Big & Fashion, también se me hacen muy Está abierta la invitación Con la Mia Khalifa Espero que esté viendo esto Claro que lo está viendo Claro que sí Con la Lana Rooks Esa sí, la quiero mucho la colaboración Este, con la Con la Carol G También No quiere nada No quiere nada el güey, ¿verdad? Con la Con la Cammy G No, mire Ahorita estaban, hombre Bien pescado ahí Estaban en su sed No, hombre Ahorita ver si me la topo Para pedirle unos besos Digo Este Para pedirle unas fotos No, no, no Pero sí Un año Este Por un año lleno de colaboraciones Con mucha gente Importante Que nos vaya a dar rating Digo Que nos vaya a dar visualizaciones Digo Que nos forme Que nos edifique Como personajes Claro que sí Algo bien Claro que sí Pues mira, ya empezamos Tenemos aquí a Iso Que no sabemos ni quién chingada lo conoce No, no, no Se viene No lo conoce ni en su casa No lo conoce ni en su casa Ni en su cuadra lo conoce Pero aquí lo tenemos En exclusiva para ustedes Bien exclusiva Porque nadie lo conoce Al chile Al chile Algo bien Algo bien Oye A ti con qué te gustaría colaborar Este A mí me gustaría colaborar No sé Déjame ver Pues mira Así para sacar contenido chido Yo creo que Cristian Mesa Ay, un saludo Un saludo Al Cristian Mesa Con Maribachitas Con Maribachitas Que, 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 que Que, que, que Este No, yo creo que A ver Déjame ver Con quién Eh Con Iso Ay, yo No, mira Yo creo que Ustedes con quién Con Mayagoytia Se me hace un Con quién Con Mayagoytia Con Quique El vato ese Que sale El clima Sí, ya me gusta Ah, no No, es que se me hace Con Mayagoytia Imagínate Adulce con María Julia No, no Yo encantado ¿Qué tal compañero? Ya comió el compañero Ya comió el compañero No, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Eh, me gustaría Conan Big ¿Eh? Conan Big Nah, Conan Saludos al Conan Saludos al Conan Compa al Conan No, fíjate que vamos a estar Trayendo invitados Vamos a traer Algo bien, algo bien Algo bien Vamos a traer Hacer su mejorado Vamos a traer Hacía varias racitas Que ha estado colaborando Con nosotros Pero sí me gustaría Fíjate con el que me gustaría Colaborar Ajá Dice que se viste de payaso Que es gracioso Casi nadie Que se me hace que Dulce Quiere colaborar con él Para que le haga chamoy Ya me hizo Ya me hizo Ya me hizo Ya me hizo Ya, ya en el programa Estuvimos cotorreando No, pero fíjate que sí tenemos Bueno, gracias a Dios Tenemos buenos conectos Porque tenemos buenas amistades Este Y pues bueno Ojalá y este 2023 Nos salgamos más de viaje Claro A hacer contenido fuera Porque la gente de otros estados Nos está pidiendo Eh, eso es decir Eh, me llevan Espérate, espérate Eso es decir La gente de otros estados Nos está escribiendo Nos está pidiendo Que vayamos a su estado A hacer contenido Me acordé de una amiga, güey Ya la tengo que sacar Porque ya no me lo puedo guardar Sácalo Este De una De una conocida No es amiga Una conocida que Este Estaba viendo su vista Hoy en la En la tarde Y me daba un poco de risa, güey Porque Digo, no Es que me voy a ver Muy presunciosa Y muy mamona Pero Es de esas personas Que Tiene Algunos seguidores Por no decir que 300 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero 300 Yo tengo 400 Este Bueno De esas personas Que tienen Algunos seguidores Y la comadre De la comadre De que Oigan Estaba comprando Una nieve Aquí en 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 tal lado Y Una disculpa Ay, es que Todos Así con el Con el teléfono Todos me estaban Escribiendo Que qué pedo Que qué me pasó Que por qué me alteré Oigan No me pasó nada O sea Es que tenía Ganas de una nieve Y me alteré Pero lo que voy Es de que Dice Para todos los que Me estuvieron escribiendo Güey ¿Cuántos te van a escribir? O sea Yo dije No manches Son los que tengo La cuenta fake Güey Son los que Son la gente Que tengo La cuenta fake Oye Tu mamá y tu hermana No cuentan Que te anden reclamando Porque no los llevaste Puedes decir ¿Por qué no me trajiste nieve? Eso no cuenta Te mandó un mensaje Tu mejor amiga Te mandó un mensaje El vato que te quiere ponchar Nada más porque Te quiere ponchar Nomás Nomás Te habló el veterinario Que le pagues O el perrito Que pagues la grúa A huevo Y te hablaron De Van Copen Exacto Fueron los únicos Mail que Te escribieron Oye Sabes que el celular Con el que estás grabando Todavía lo debes Pasa a pagar por favor Oye Y hay otras viejas De que para todos Mis fans O sea Les recuerdo Que el calendario Va a estar Digital Y que pueden entrar Y que la chingada Güey Y no güey O sea Y te metes al muro De la chica Y dices tú Bueno Pues a lo mejor Va a vender Doscientos Doscientos Este A huevo Doscientos Calendarios Porque pues Y eso sin contar A la mitad de su familia Que a lo mejor Reparte más El de la carnicería La carnicería Flores No hagan eso No hagan eso No lo hagan No lo hagan banda Pero hablando de calendarios Hablando de calendarios Hay que darle Hay que darle No 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 Hay que darle el gol A la dulce Porque está en promoción Su OnlyFans Está en promoción Por favor Pórmela aquí Gran descuento Por navidad Por año nuevo Claro que sí La dulce está en descuento En todo su OnlyFans Si van en este momento Y se meten a DulceWally.OnlyFans ArrobaHotMail.com Ah no Así no es verdad Dime OnlyFans De la dulce Van a tener Van a tener un dólar De descuento Claro que sí Con todas sus suscripciones Para que se la chaqueteen Ahí a gusto Con todas las fotitos Que la dulce está subiendo Ya tiene la sesión En la playa Ya tiene la sesión En el bosque Ya tiene la sesión En fundidora Cabronombe Hasta en plazas De esa Entonces ve en este preciso momento A DulceWally Slash OnlyFans Para que recibas Un dólar de descuento En tu suscripción Caca Caca Ahí los esperamos Eso es para Para poder colaborarle Acá al Tepo Entonces sí Suscribanse Claro claro Oye Oye, ya voy a estar. A todos mis fans de OnlyFans, les recuerdo nada, güey. No, no, el Chile no tengo, no tengo, apenas lo estoy abriendo. Entonces no tengo más que como unos 10 al Chile. Yo no voy a decir para mis 3 mil seguidores de OnlyFans, nada, déjense de mamadas. No anden presumiendo que tienen pinches seguidores, güey. Y luego no te escribe ni tu mamá. Y si te escribes para reclamarte, o sea, no hagan eso, chaval. La verdad, se ven bien mal. Que estén presumiendo gente que no la sigue. Uno te ve muy a huevos, te manda mensajes, güey. A Chile, está así el vato que los manda en Uno TV y dije, ay, esta pinche roca. Bueno, pues ya de jodido para que le llegue algo. No te lo cines, no te lo cines, hija, no te lo cines, a Chile. ¿Tienes 300 en tu cuenta, güey? No, no, no mames, güey. A Chile, tengo 300 yo en una fake que tengo ahí para, bueno, olvídalo. También tengo un amigo, güey. Todos tenemos el típico amigo, güey, que se cree influencer y que el vato no muere, güey. O sea, ya tiene 10 años queriendo ser comediante y a Chile no le pesca ningún chiste, güey. Qué gacho, güey. Y está así como que, güey, y lo ves porque te aparece, porque lo tienes agregado, güey, y ves y dices, ay, pobrecillo, güey, déjame le doy un like. Y te dices, no, pues ya tiene 14 horas que publicó su contenido y ves que nada más tiene dos likes, güey. Pero el vato no muere, güey, el vato sigue haciendo contenido. Ya entusiasmado. Sí, bien entusiasmado, güey, y también, no, que ahora nos venimos a grabar a no sé dónde y que, o sea, no, güey, la Chile, la raza no se debe de, vamos a sentarnos a poner bien los pies sobre la tierra y no hay que alucinarnos tanta cagada. Sí, a huevo. Oye. Yo con mis cinco que me vean, yo con eso tengo. A huevo, pero que sean cinco fieles. Cinco, pero que no sean ni familia ni amigos. A huevo, de la vieja guardia. Acá, cinco desconocidos. Oye, que sea gente de perdido de allá, de por, de por Veracruz, de por Oaxaca, de otro pinche lado, güey, que te esté viendo, o sea, que te vean los de aquí enero. En el penal de allá de Yucatán. Oye, y luego las menciones, güey. No, no, güey. ¿Qué onda? ¿Qué es eso, tepo? ¿Qué es eso? Que vayas con el de los elotes y, oiga, denme dos elotes, uno tiernito, uno madurito para mi papá y este... ¿Y qué onda? Y te subo ahorita mis ruedas sociales, soy influencer. Y te enseñan, y te enseñan, mira. Sí, mira. Tengo dos mil seguidores. Dos mil seguidores y mis historias la ven doscientas treinta personas. Si me conecto en vivo, ahorita se conectan cuarenta. Sí. Cuarenta personas se conectan ahorita en corto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te promociono o no? ¿Quieren promoción o qué show? ¿O qué show? Oye, sí, la verdad hay que... Más humildes, wey. Ah, ya, ya, pa' chorrer el... El micro. El micro. Eh, hay que ser más humilde. Dulce, yo tenía un compa que el vato, están las morritas ahí cotorreando, va, y el vato, tengo cuatro mil seguidores. Como si la morrita le fuera así, ah, sí, cógeme, cógeme. Tienes otra mil seguidores, me meto de una yonada. Oye, ya se va, wey, como si la morra fuera decirle, sáquete la verga en corto porque te la voy a chupar. Y es más, si ahorita subes doscientos seguidores, no, una rusa, chita la... Mira mis vistas, mira mis vistas. Hazme un pinche huerco. Yo tengo un camarada, wey, que apenas subió de visitas en YouTube y el vato no, wey, o sea, se alucinó de que... No, todo el tiempo se la pasaba presumiendo. No, yo, mira, mira cómo me visto, mira, mira mi suéter de Dolce & Gabbana, mira mis zapatos Gucci, mira mi... Abre, wey. El vato tiraba a Chopo bien cabrón, wey. Macizo. Y lo dejató, wey, ni siquiera lo compraba, wey, se lo compraba a su ruca, wey. Uy, yo también quiero... Viene endeudada, wey, el pinche... El pinche era una de esas, el chile, la ruca esa. Sí, wey, no, la vieja viene, se ataba con la cuenta, pero el vato presumiendo que él iba con más. Qué padre, wey, qué padre. Oye... Hay de todo en la viña del fenómeno. Hay de todo, pero no cabe duda que ese tipo de gente nefasta, porque es gente nefasta, wey. Oye, a Chile, por eso, por eso quemas a la gente que realmente sí tenemos seguidores, wey, a la gente que realmente se hace contenido bueno, porque dijeras tú, bueno, bueno, la pinche huerca no nada más enseña el culo en OnlyFans. Bueno, de perdido, wey. De perdido, wey. La ruca tiene talento, pues no sé, pues es conductora, bueno, fue tibolera, pero se reformó y luego, pues bueno, ya salió adelante, ahorita ya es empresaria. No sé, no sé, wey. O sea, dijeras tú, bueno, la morra sí hace algo, la banda sí le interesa a la ruca, más allá porque se la quiere chaquetear viendo sus fotos. No, wey, no, se ponen bien a modo, wey, que no, ve, que chile así culo. Yo, mira, en perra empoderada, porque tengo el OnlyFans. Y las veces en el mercado comprando las tangas, las ofertas. En el mercadito, capo, chamabotas. Sube la foto así, mira, así, volteaditas, sacando el culo, así. ¿Cómo te pongo? Con aquí, mira, así, así. Ay, cocha. Así. Ay. ¿Y luego? Así, con la tanguilla de Victoria's Secret en todas las pinches fotos, oye, y no tienen otra tanga, no tienen otra tanga Victoria's Secret, es la única, wey, salen con la misma en todas las pinches fotos. Y siempre ha dado para ti, gato pinche. No me voy a alterar ya, como propósito de Año Nuevo, ya no me voy a enojar tanto, pero bueno, como todavía no entramos al año, chingas, ya entramos, ya entramos, ya, 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 ya me vales madre, culero, oye, pero sí, o sea, no, aplíquense, aplíquense, o sea, de plano, mira, no hay nada de malo que quieras, que quieras comer de agrapa tu elote, va, no hay pedo, no hay pedo que quieras enseñar, o lo promocionas tacos, wey, de que no, estos tacos están bien verga, vénganse a la esquina del gordo feliz, y aquí vas a comer tacos bien verga, y luego termina corte, pinches tacos, huele una caca, o sea, oye, no hay ningún pedo que quieras promocionar, wey, a Chile, o sea, está bien, si tienes seguidores, promociona y aviéntate, y que onda fácil, la chingada, y miren mi gente, pero, mínimo, preocúpate, porque tu contenido sea de calidad, y preocúpate por, por, realmente hacer la, la promoción, porque oye, muchas veces cobran bien cobrado, y mira cuánta, pregúntame cuánta gente les va a comprar al puesto, ninguna, wey, ninguna, entonces, mira, cada quien te dedica lo que quiere, fíjate que, no por nada, wey, pero yo creo que todos deberíamos de estar para sumar, claro, o sea, ok, te acepto a lo mejor, un poco de, de, del producto que estás vendiendo, pero déjame te apoyo, wey, y te doy mención, y digo, pero hay unos, hay unos que dan mención, y no, es que ya te hice una mención, y ya con eso vas de pastel, o sea, ya te, te publiqué una vez, wey, o sea, vas de gane, oye, no, o sea, pues, hazle bien, dale publicidad, dile a la gente que está chido el lugar, ve al lugar, visítalo, o sea, pero no, wey, hay muchos que se sienten, no, es que ya te mencioné, o sea, ya. Y doña Mari, de los tacos ahí mosqueándose, ahí, sin gente. Oye, la vacunaron, la vacunaron bien vacunada, con tres órdenes de trompo, dos de bistec, cuatro campechanas, dos piratas, una quesadilla en costra, este, dos órdenes, dos órdenes de papas, así, este, a la francesa, cuatro cocas, de sabor, no más para la vieja, y cuatro de, de, de regular para el vato, y todavía, y todavía, ay, este, déjamelo de la grapa, porque tengo dos mil seguidores, no, me quítate la verga, eso no, eso no, cabrón, o sea, mínimo hay que también ser considerado, wey, oye, ¿sabes qué? Me lo van a dejar de la grapa, bueno, va, va, una orden de trompo, una orden de mixtec, y lo van con toda la familia, van a batear, oye, sí, hombre, oye, va la novia, va el morrillo, va el vecino, va el papá, va la mamá, va la abuelita, wey, va hasta el perro, oye, que una, algo que te sobre ahí, del escamoche, para el perro, no, me quítate la verga, hombre, eso no se hace, cabrón, no sean así, van a, a Chile, oye, por un dos mil veintitrés, con menos influencers inflados, es correcto, por menos influencers inflados, por menos influencers pasados de verdura, que sean más conscientes, que sean más recíprocos, que estén para, para dar y ayudar, que estén para sumar, porque hay unos hijos, pinche madre, o sea, tienen la vibra bien pesadita, entonces, hay que ser siempre humilde, siempre estar con la vibra del dar, recibir, esto es bien bonito de dar y recibir, porque, la verdad, fluyes, fluyes como persona, te fluyen las cosas, o sea, vienen muchas bendiciones, cuando uno empieza a dar, en lugar de estar escribiendo, nada más recibir, entonces, pues vamos a tratar de hacer conciencia, y si tú estás en estos medios, pues trata de ser más humildón, wey, nada te cuesta, o sea, vamos a ser más humildes, vamos a ser más conscientes, de lo que estás haciendo, y a quién estás favoreciendo, y si vas a favorecer, hazlo bien, wey, nada te cuesta, pero bueno, oye, Isio, qué onda madre, dónde te puede seguir la gente, dónde puede estar al pendiente, ahí en Instagram, estoy como Isio, yo 99, ahí estamos publicando lo que andamos haciendo, en Facebook también, Isio 99, y en YouTube, suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí, para que crezca, y seamos acá influencers, mamones, nada, 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 yo no soy influencer, ni nada de eso, yo lo que busco es hacer música, y nada más, en YouTube estoy como Isio 99, ahí tiren paro, suscríbanse, y pues nada, aquí andamos echando mis dulces, ok, pues bueno, ahí pueden seguir, seguir a Isio, tus redes sociales, no, espera, espera, rólame, rólame un pedacito de la rola, de la rola, pónganme aquí la rola, yo la quiero escuchar, súbele, trépale ahí, críticala, trépala ahí, vamos a escucharla, vamos a escucharla, la grabé con mi compita Rigo, a ver, cántala güey, esa la grabé en la music, y en Guadalico me volvieron con mi compa Rigo, pues nada, esa nos va a cantar un pedacito, hey güey, te ves mamado, y estás bien jodido, eh sí, el chile, sí, al chile güey, que filtro es ese, al chile saca, sensaciones, es decirte lo que siento, no te mozla realita, no te niegues, escuchar, porque a tu corazón, yo lo puedo ayudar, sientes sentimientos, que no te dejan en paz, aunque no me quieras ver, no me dejas de soñar, me bloqueas de todos lados, menos de tu corazón, mientras lo observas a él, imaginas que soy yo, estoy en tu lista negra, mi nombre se puede ver, me tienes bien subrayado, y no me dejas en querer, no llores bebé, no llores, aunque estemos separados, nuestro ritmo siempre está, mi lugar es recorril, le di la vuelta al país, y te juro que a donde iba, todos hablaba de ti, yo vivo en tu conciencia, mi esencia te despierta, porque al recordarme, mi vida es de tu adolescencia, dices que te fuiste, y que no vas a volver, lo repites día a día, intentando convencer, la euforia de esta historia, a muchos ya emociona, todos quieren vernos juntos, como Messi y Maradona, ay puto, un aplauso cabrón, un aplauso, oye, ahí cortamele ya, porque nos meten luego, copyright, oye, luego nos va a estar demandando, verdad, que onda puto, ya quita la canción, quita la canción culero, porque se están haciendo millonarios, si supieran cabrón, pero bueno, pues estuvo muy, muy chida la rola, digo, a mí que me gustó, está muy buena, la verdad, también la rola, está muy, muy, muy buena, la rola, quiere que le presentes a mi comadre Pati, no, si luego le invito, para que venga aquí, no, si invítala, invítala, producción, te van a pegar, ya te pegan a droga, oye, si es cierto, ya me pegan, cabrón, no, no es cierto, puedo mandar un saludito, dulcemente, claro que sí, mando saludos a la banda de la adicción, a la gente de EdZoon, colectivo Regio, a las muchachas del kilómetro 14.5, y pues a toda la banda de la Consti, oye, para toda esa banda de la adicción, ahí hay una casa de rehabilitación, y para todas las del kilómetro 14, oye, también hay una de Infonavit, que están rematando allá, para que, no, en buen plan, oye, no, pues qué padre, un saludo también a toda la bandita, de parte de su compa El Tempo, y de la Dulce Wally, algo bien aquí, este, el compa Icio, en la Dulce Verdad, representando, oye, hablan bien raro los raperos, la verdad, sí, como que se les hace falta más adicción, pero bueno, ya fue mucho caro, este güey, oiga, bueno, tus redes sociales, tepo, mis redes sociales, a mí me pueden encontrar, ahí, en Facebook, como El Tempo Oficial, claro que sí, ya se la saben, es la de todos los pinches jueves, en el mismo puto video, a la misma perra, ahora, ahí estoy, en el Facebook, como El Tempo Oficial, en TikTok, como Tempo Oficial, no, como Tempo Punto Oficial, ay, disculpenme, la droga, la droga, me hace daño, este, y en TikTok, como Tempo Oficial MX, claro que sí, en YouTube, nos puedes encontrar, como Esto No Es Mío, donde, donde se transmite también, este bonito programa, de La Dulce Verdad, y claro que sí, también, el Tempo ya tiene Twitter, cabrón, va a estar cagando el palo, en Twitter y en machismo, está cagando, el palo y en machismo, ¿cómo, cómo? que estás cagando el palo, y en machismo, en Twitter, ah, sí, algo bien, algo bien, oye, me pueden encontrar en Twitter, como, arroba, el Tempo Locote, algo bien, algo pa, ahí me pueden seguir, estoy subiendo puras mamadas, realmente tengo cinco seguidores apenas, nadie me conoce todavía en Twitter, pero bueno, ahí estamos chingándole también, algo bien, vas empezando, voy empezando, por algo se empieza, por algo se empieza, correcto, que la gente vaya viendo que vamos empezando, y que, que pues hay humildad, claro, hay humildad, para todas mis ayudas, hay humildad, pero hay más billete, caca, caca, esperemos en Dios, esperemos, esperemos que en 2023, para poder sacar mejor contenido, claro, claro, a mí me, me emociona mucho cada que salimos de viaje, porque yo la verdad, sí quisiera que, que fuéramos hacer recorrido fuera de la ciudad, pues bueno, esperemos este 2023, venga con todo, y podamos ir a muchas ciudades, y pues bueno, a mí me pueden seguir, como dulcewally.oficial, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en, ¿dónde más te puedo? Se me olvidan. En el WhatsApp, como 81, no es cierto, no es cierto, en la Oli, en el Oli, claro. Suscríbanse en la Oli, nada más tengo sus hijos seguidores. Suscríbanse, vana, suscríbanse por favor, en serio, ya, ya subió nuevas fotos, ahora sí está enseñando, mira la pantufla, creo que sí, cabrón, tenemos promoción, tenemos la promoción, ¿no? ¿A cuál cada semana le hago la promoción? La 22, la 22. Tú apúntame, a la 4, a la 5, a la 3, a la 4, aquí estamos, aquí estamos. Banda, todos los que me están escuchando, Monterrey, tenemos una súper promoción para ti, en Expo, ah no, 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 la dulce, la dulce te trae una promoción espectacular, para todos esos calenturientos que nos están viendo, un dólar de descuento en tu suscripción, acá, 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 para que mira, para que pereza champaña, perro, para que la estés aventando así, a lo pelegualo, güey, tú, tú que me estás viendo, tú que no tienes un pocito de carne en el cual te puedes descargar, todas esas ganas que traen, Dulce tiene la promoción para ti, un dólar de descuento en tu suscripción, claro que sí, mijo, vete ya a Dulce Wally, slash OnlyFans, porque está a 3 dólares, porque está a 3 dólares la suscripción, ay, y que se me cae en chicharra, a 3 dólares, a 3 dólares, y la mensualidad, y la mensualidad, es de 2 meses, a 2, oigan, apoyen, así que, apoyen, apoyen lo local, apoyen lo local, apoyen este, el talento local, apoyen el talento local, o sea, ¿no les gustan acá, medio gordihuenas? Producto 100% regio, cae, 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 Producto 100% regio, tienes razón, me hizo, algo bien, aunque parezca de Corea, soy regia, te lo juro que soy regia, oye, aunque parezcas de allá, de por, cállate, de pesquería, cae, 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 de pescorea, no soy de pescorea, soy de Monterrey, y pues bueno, muchas gracias por haber estado, en un programa más, de la dulce verdad, y esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima semana, en un programa más, de la dulce verdad, se la comen, se la tragan, cae, 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 venga, me despido bailando, claro que sí, claro que sí, que traje, bienvenido, bienvenida, a la dupla más chida, estamos hablando del tempo, y de la dulce guavi, está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu gallo, y tráete tu botana, aún estás a tiempo, de seguir el cotorreo, con el compa tempo, ven y cae en esta aventura, ven y agarró un poco escura, aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura, todo lo hacemos con dulzura, yao, bienvenido, bienvenida, yao, bienvenido, bienvenida, yao, bienvenido a la dulce, verdad, yao.